Comenzamos la conferencia de prensa de Gustavo Poyet. Inicia preguntando a Juan Vera, de Radio ADN. Hola, Gustavo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan. ¿Todo bien, por suerte? ¿Por ahí? Qué bueno. Todo bien, gracias. Gustavo, ¿cómo ha sido esta semana de trabajo después de volver a la victoria, pensando en el partido del fin de semana contra Guachipato y tomando en cuenta que no tendrá a Fernando Sanpedri por la suspensión? ¿Cómo ha sido el trabajo y cómo ha sido la preparación? Pensando en esa ausencia de Sanpedri. Creo que lo comentaba la semana pasada, el hecho de tener toda la semana para el entrenador es mucho mejor. A veces como jugador a mí me gustaba jugar lo máximo posible cada tres días, pero si me pongo al lado del entrenador, uno puede ir entrenando cosas, confirmando cosas, intentando mejorar, las que siempre hay por mejorar, y darle toda la información al jugador para que llegue en las mejores condiciones posibles. O sea que digamos que fue una semana hasta ahora perfecta, sin ningún tipo de problemas, con el equipo concentrado en tratar de buscar por ahí la continuidad de buenos resultados que tenemos de local, que no nos logramos de visitante, cosa que evidentemente tenemos que mejorar para poder ganar el campeonato. Nicolás Muñoz, Radio Agricultura. Buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Me escucha bien? Te escucho bien, Nicolás. Buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo. No sé si escuchó o al menos leyó las declaraciones de esta semana del presidente de Cruzado, Juan Tagle, entregándole respaldo a su proceso y también señalando que estaban tranquilos con el trabajo que se está haciendo. ¿Cómo se toma ese respaldo público, Gustavo? ¿Lo agradece? ¿Lo valora? ¿Cómo lo vive usted en lo personal? Mira, la verdad es que no lo escuché, porque como ya dije varias veces, estoy fuera de ese mundo hace muchos años. Me lo ha confirmado la gente del club. Creo que por lo que me explicaron, corregíme si estoy equivocado. El presidente dijo algo como que trabajan de una manera católica hace muchos años. No tienen esas reuniones que por ahí se pueden dar a los otros equipos, de andar analizando todo el tiempo al entrenador. Una cosa así y que no hubo nada. Evidentemente, ya me lo habían comunicado cuando hablamos antes de venir, la forma de trabajar del club, cosa que te deja la posibilidad de trabajar y también soy realista, Nicolás, y sé que el fútbol cambia en dos partidos. O sea que ni me relajo ni nada. Sigo con lo mío, concentrado. El focus es de agarrar la continuidad o la consistencia de victorias para estar arriba y poca cosa más. El resto, evidentemente, es una forma de trabajar de este club que es, digamos, por lo que me decías antes, que es lindo de ver, de agradecer. Sebastián Aguilá, Valencia Cooperativa. ¿Qué tal, Gustavo? Gusto saludarlo. Buenas tardes ya. Lo mismo, Sebastián. Buenas tardes. Gustavo, también en este punto de prensa que entregó el presidente de Cruzado, Juan Tagle, dijo que respecto a los refuerzos, están bastante contentos con el plantel y de reforzar el equipo será con alguna oportunidad en el mercado y con un jugador que venga a sumar y no hacer número en la plantilla de la Universidad Católica. En ese sentido, ¿usted cree que necesita reforzar el equipo sí o sí? ¿O está de acuerdo con el presidente en el sentido de encontrar una oportunidad de mercado y en ese caso nada más reforzar el plantel? Creo que va de la mano lo que dijo él y lo que puedo creer yo. Creo que, para explicarlo desde el punto de vista más deportivo, te diría que solo vamos a traer si pensamos que va a mejorar lo que tenemos. Y en eso yo creo que es fundamental que el club esté siempre activo. A mí me gusta estar activo, no te puedes mantener quieto, por más que estoy muy conforme con los jugadores que tenemos, por la cantidad de jugadores por posición que tenemos. Pero yo siempre creo que cuando hay posibilidad de mejora, tenés que moverte, porque si no te mueves, los demás sí mejoran y vos te quedas quieto. Entonces es una cuestión lógica. A ver, a mí en particular como entrenador me gustaría ir a traer a alguien, sin lugar a dudas, que nos puede ayudar a dar un pasito más adelante. Y bueno, si está trabajando para eso, dependerá, como bien dijo el presi, de una cantidad de condiciones y que sea el jugador ideal. Jorge Cubillos, TNT ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Gusto en saludarlo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Algo que decir sobre la intención de denuncia por presunto desacato suyo en el estadio el día sábado, Deportes La Serena, o licitadamente no da crédito a eso? No, de verdad te digo, no creo que hay que hablar nada. Es muy sencillo porque vos para hablar tenés que saber lo que pasó. Yo entré y me fui a la cabina, estuve en la cabina a una hora 40 minutos solo, tomando mate. Intenté que no me vieran tomar mate, pero no creo que haya tenido esa chance. Y después me sentí mal y me tuve que ir del estadio. Estaba un poquito engripado, había dado negativo en la mañana, o sea que estaba todo controlado y preferí irme para no pasar frío en esa cabina. Están las cámaras, está todo. La verdad que me sorprende y me da un poquito de tristeza también. Tristeza personal, no tanto profesional. Me da tristeza que estén buscando cosas continuamente y se planteen estas situaciones que no le hacen bien al fútbol ni a nadie y que lo único que hacen es empeorar las situaciones, cosa que yo no estoy por la labor. O sea que te puedo asegurar que tranquilo con eso, muy tranquilo. Nicolás Ramírez y Esquiel. De nada, Jorge. ¿Qué tal Gustavo? Buenas tardes, ¿me escucha bien? Te escucho muy bien, buenas tardes. Perfecto. Gustavo, usted lo decía, este fin de semana que pasó, le tocó ver el partido desde el palco un poquito más arriba y eso me imagino que le da otra percepción que es como hacer al ras de piso cuando tiene que estar en la banca. De lo que vio este fin de semana, ¿qué puntos y qué aspectos siente que deben sostener y qué cosas deberían corregir para este partido ante Guachipato? Bueno, mirá, yo creo que lo principal, es otra cosa que ya he comentado, es encontrar el balance. El balance significa atacar bien y crear chances de hacer goles, pero también defender bien. Y creo que nos relajamos un poquito después del 4-1. Evidentemente fue otro partido al final y se pasaron nervios que no se deberían pasar y eso pasa por muchas cosas, primero de parte del cuerpo técnico, de ayudar a los jugadores lo máximo posible y ciertas cosas que no funcionaron y al final se terminó sufriendo. Creo que, a ver, necesito que el equipo siga manteniendo la intensidad en el juego porque estaba muy tranquilo el primer tiempo, porque el gol de ellos vino de la nada, un golazo espectacular, que también parece mentira que nos pasen a nosotros esas cosas, pero después estaba tranquilo porque la cantidad de oportunidades que estábamos creando tenían sí o sí que transformarse en gol y se llegó a tener esa diferencia. Quizás una lástima que te vas con una sensación rara por los últimos 15 minutos. No lo pasé bien en casa, mirando los últimos minutos, te lo puedo asegurar. Entonces la idea es que cuando tenés la posibilidad de sacar esa ventaja o estar bien en ofensiva, no relajarnos para nada en defensa. Pero es un proceso, como te digo. Hemos mejorado en algunos partidos estar muy organizados y nos faltaba del otro lado. Un poco como que si te tapás la cabeza, te destapás los pies. Y bueno, tener la certeza de tener ese balance, de jugar el fútbol que queremos, de controlar, pero al mismo tiempo no dar opciones al rival. Gracias, Gustavo. Mario Palominos, frecuencia cruzada. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Le quería preguntar acerca un poquito del rival. Un rival que generalmente le cuesta católica como visitante por las condiciones muchas veces de la cancha. No es un partido fácil. ¿Qué han podido ver de este guachipato? ¿Qué es lo que tienen que poner atención? Y una pregunta muy breve también acerca de la situación de Gonzalo Tapia. Él ya se operó. Quería saber si tenía información de cómo salió todo. Gonzalo, solo te puedo decir, empiezo por la última, perdón. Gonzalo, te puedo decir, estoy en contacto con él. Empezó la recuperación después de la operación y todavía es temprano. Lo estamos esperando acá para verlo, para ayudarlo, para que esté con nosotros. Y cuando eso pase, evidentemente se van a enterar. Con respecto a guachipato, creo que coincido mucho con, por ejemplo, viendo los partidos, obviamente, están los comentaristas. Creo que coincidimos todos que está jugando mejor de lo que los puntos reflejan. Creo que es un equipo totalmente distinto a lo que he visto hasta ahora. Creo que es un equipo que cuando va al ataque va con mucha gente y evidentemente eso crea que el equipo se estire y los equipos contrarios también se estiran y se hace un partido un poquito medio abierto y el que tenga más calidad en frente de gol puede tener mejores chances de llevarse partido. sin ir más lejos de ayer, los últimos 20, 25 minutos creo que fueron de presión total para ir a buscar el empate en la Copa y hasta creo que se lo mereció. Pero bueno, me imagino que es un poco más de lo mismo, ¿no? Encontrar ese balance de tener suficiente gente para atacar y crear ocasiones de gol pero también estar banizado atrás, creo que lo buscamos todos. Lo del tiempo sí me preocupa a mí en particular porque podría ser la primera vez que se pudiera jugar en unas condiciones climáticas adversas, por lo que parece y en eso ya saben que creo que influye muchísimo el entendimiento de qué se puede hacer y qué no se puede hacer en una cancha que esté muy mojada o que la pelota no ruede. O sea que esperemos al domingo y después veremos en qué podemos ayudar a los jugadores si se da esa circunstancia. Marco Escobar, Direct TV. Hola Gustavo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien Marco, buenas tardes. Gustavo, han habido varias situaciones futbolísticas que han hecho que usted no pueda tener a disposición ciertos jugadores que a lo mejor en otras temporadas venían siendo titulares por tema físico. Ahora no va a poder tener a Fernando Sanpedri por un tema reglamentario, por la amonestación. Le quiero preguntar por su once inicial. En los últimos partidos, incluso en algunos partidos de Copa, de los últimos, el de octavo de final, ¿se ha repetido cierto once inicial de usted? ¿Está conforme con eso? ¿Busca en algún minuto tener un once que se vaya repitiendo fecha a fecha? Sí, a ver, los últimos cuatro partidos sí se repitió prácticamente. Anteriormente siempre había algún detalle, pero creo que los equipos logran una consistencia cuando ya los jugadores se conocen muy bien. Cuando se puede repetir eso, no solo con partidos buenos, también con algunos no tan buenos. El hecho de solucionar problemas en la cancha, ciertas conexiones, entendimiento, es fundamental. Es muy difícil y hay, te diría, muy pocos equipos en el mundo y cada vez quedan menos, porque ni el Barcelona no puede ser hoy en día, que a pesar de tener una identidad muy, muy clara, puede cambiar tres o cuatro jugadores y que el equipo mantenga el mismo nivel. Creo que es el sueño de todos los clubes, el sueño de todos los entrenadores, de tener esa variante. Realmente, nosotros tenemos un grupo muy grande de jugadores, bastante numeroso. Ok, hemos tenido lesiones o alguna suspensión, pero no se me había dado la oportunidad de repetir equipo tantas veces y bien, como decís, este fin de semana lamentablemente no va a ser posible por el tema de Fernando, pero si me das la chance a mí y el equipo está funcionando o yo veo que está mejorando, sí me gusta tener un once. Y esto te lo confirmo porque ya se lo dije a los jugadores hace tiempo, o sea que lo saben ellos, no te lo diría si no se lo hubiera comunicado primero a los jugadores. Gracias, Gustavo. Radio Portales. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Luis. Le quería preguntar por esta dupla que se ha formado en Católica de Fernando Sanpedri con Diego Valencia. Se han entendido muy bien, con la Serena, Fernando hizo dos goles y Diego hizo uno y asistió a Fernando en el otro. ¿Cómo analiza esta dupla que se ha formado en Católica y si en algún momento se ha planteado quizás jugar con doble nueve y quizás quitarle la tarea de la banda a Diego para que juegue más cerca aún de Fernando? La verdad que es muy buena pregunta, Luis, te agradezco. A ver, nosotros venimos de un estilo, creo que el equipo viene con un entendimiento jugando a 4-3-3. Cuando yo hablé con el club, le dije que era mi sistema preferido, o sea, que si tenía a los jugadores le iba a jugar. Inclusive, creo que lo comenté hace un par de semanas, que en mi mejor equipo jugando a 4-3-3, uno de los de afuera era un delantero que trabajara en banda porque en general los equipos que juegan 4-3-3 con dos jugadores muy de banda dependen mucho de los volantes interiores para llegar al gol porque si no después te falta el gol y todo recae en el delantero. Y creo que esa posibilidad de tener un jugador en este caso como Diego Valencia nos permite lo que acabas de decir, de ese entendimiento, de esa presencia, de esas combinaciones y sobre todo goles. Y tiene sus pros y sus contras, en el sentido de que crea una competición distinta. A ver, estoy intentando buscar la mejor fórmula con el sistema que está creado el equipo, que la cantidad de jugadores por posiciones está diseñada para jugar ese sistema. Después se dan circunstancias. Nosotros no teníamos ningún extremo y no estaba Diego Valencia porque estaba en la selección y tuvimos que jugar en la Copa solo con Fernando arriba y los demás eran todos mediocampistas. Intentamos algo distinto y funcionó por un ratito, pero después quedamos eliminados. Entonces, la decisión no pasa solamente por el hecho de tener a los dos, sino por cómo está confesionada la plantilla y lo que yo estoy convencido que me gusta más para que el equipo funcione de una manera. Pero ahora, si me preguntás ahora te digo, no, vamos a jugar 4-3-3. Después capaz que me agarrás en dos meses y te digo que tuve que cambiar, pero tendré mis razones y te la podré dar sin lugar a dudas. Eduardo Duarte, Actividad Deportiva. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes Eduardo, un placer. Igualmente. Gustavo, me gustaría saber su opinión porque desde esta fecha vuelven los hinchas, el retorno de los hinchas al estadio, obviamente respetando aforo y los protocolos sanitarios dispuestos por el MinSAL y el Plan Paso a Paso. Le pregunto por la gran afluencia que lleva su equipo, la Universidad Católica, semana a semana al estadio. Me imagino que debe ser muy interesante para usted conocer y llevarse y acercarse un poco más al hincha cruzado. Muchas gracias. La verdad solo te puedo decir que es alegría. Yo ya lo estaba esperando, yo ya estaba como diciendo, dale, ya es hora, ¿no? Que vuelvan, por favor. No solo por el hecho de que siempre creí que el fútbol lo hace el aficionado, con su motivación, con las distintas hinchadas, con su presencia, con el apoyo, inclusive con sus enojos y sus protestas. Creo que eso es parte del fútbol. Yo creo que he tenido la suerte como futbolista de conectar mucho con la gente y por eso a mí me gustan los estadios llenos y cuanto más lleno mejor sea el local de visitante porque creo que le da algo distinto al fútbol. Han sido unos meses, un año y pico, perdón, muy complicados del fútbol para todos, para los jugadores en particular que tenían que estar ahí. Y me imagino también muy difícil para los hinchas estando en casa y no pudiendo asistir porque creo que es algo muy bonito ser hincha de un equipo de fútbol y poder asistir a alentarlo. Y después para nosotros porque hemos pasado de que se nos escuchara poco y nada en los partidos de fútbol por el ruido de las hinchadas y ahora lo único que se escucha es a los técnicos que estamos gritando todo el tiempo, cosa que tampoco queda muy bonito, ya lo dije la semana pasada, y que creo que ojalá volvamos a la normalidad y que podamos tener a nuestros fans en el estadio que va a ser la semana que viene contra Everton y que de a poquito se puede ir llenando el estadio que creo que es algo muy especial para todos. Vale, profesor. Tau y Misur Deportes. Muy buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo estás? Gusto con saludarlos. Buenas tardes, Gonzalo. Un placer. El placer es mío, profesor, como siempre. Profesor, sabemos por la situación que está pasando Católica, ya vienen de una victoria que esta vez se pudo ganar frente al cuadro de Deportes de La Serena en un apretado partido. Profesor, sabemos que se viene Guachipato este día sábado, que es un rival que anoche acaba, terminó eliminado del torneo de Copa Chile, y es un rival que está complicado y también necesita sumar, el cual será muy peligroso para ustedes, sobre todo que ustedes juegan de visita. ¿Cómo le va a usted, profesor, para contrarrestar el ataque de Guachipato? ¿Cómo jugará Católica? Sabemos que no lo puede decir, pero sabemos que hay alguna alternativa, algo para, sobre todo para los hinchas que quieren saber. Y cuénteme, ¿qué Católico vamos a ver de ahora en adelante, profesor? ¿Qué corregido? ¿Cómo ha trabajado en la semana? Eso. Muy buenas tardes y éxito. Gracias, Gustavo. Gracias. Mirá, Católica tenemos que seguir creciendo lo que estamos haciendo. Creo que se han extendido en algunos momentos los minutos en cuanto al posicionamiento en cancha, recuperar pelota en campo contrario, en crear ocasiones de gol. Quizás hemos sido más clínicos de local que de visitante. Podemos comparar los últimos dos partidos, los primeros 30 minutos, 25 minutos, en el Clásico tuvimos buenas oportunidades robando pelota en campo contrario, y el otro día las tuvimos. La diferencia fue que contra la 1 hicimos gol y el otro día pudimos darle vuelta al marcador. Creo que nos falta ser un poquito más clínico de visitante. Y como te decía antes, o comentaba antes, buscar encontrar ese balance de saber jugar también si el equipo rival juega de otra manera, en este caso si no lo permite la cancha o si Guachipato nos va a meter mucha gente arriba, de saber contrarrestar eso, pero no perder lo que nosotros tenemos que hacer, que seguir creciendo en el juego con pelota, en las triangulaciones, en las combinaciones, en saber dónde están los espacios, en crear ocasiones de gol y en culminarlas. Yo, a ver, es complicado a veces convencer a la gente cuando no se gana, y lo entiendo, es fútbol, pero nosotros venimos viendo en muchos aspectos una mejora en el juego en los últimos cuatro partidos que se han mantenido, también eso me ha dado la posibilidad de mantener el equipo, que sea más fácil para mí decidir el once, y quiero que esa consistencia se extienda a ganar la máxima cantidad de partidos. Creo que los equipos que venían en forma, o que vienen en forma, Colo Colo llevan una cantidad de partidos sin perder, y hasta la semana pasada Everton venía en una racha impresionante. Me gustaría, o creo que es necesario, que esa racha la tenga ahora católica de ver más. Última pregunta, Álvaro Esparo, en cancha. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, no te he escuchado, perdón. Gustavo, quería preguntarle por una tendencia que empezó a darse en los últimos partidos. Bueno, ante la Serena Universidad de Chile y Antofagasta, Católica recibió ocho goles, y en los partidos anteriores, ante O'Higgins, Palmeiras y Colo Colo, recibió solamente un gol en contra. ¿Usted cree que esto se debe más a las virtudes de los atacantes rivales, o por ahí deben ustedes corregir más el retroceso y el posicionamiento defensivo? Mirá, siempre se toma en consideración al rival, pero uno tiene que ser crítico con lo que hacemos nosotros. Creo que, si mal no, me imagino que te acordarás, nosotros tuvimos cuatro o cinco partidos sin hacer un gol, entonces ahí tenés que dar un paso al frente, crear más que lo que venís creando porque no te alcanza para marcar goles, y cuando empezamos a marcar goles, como decía, nos destapamos los pies y nos crearon chances los rivales. Creo que en ese aspecto todavía tenemos que mejorar, es una responsabilidad mía que el equipo esté más junto, que cuando ataca y crea chances defienda mejor, y que ese balance funcione y se note muy claramente en el resultado final del partido. O sea que, en los partidos que creas pocas chances y podés hacer un gol, que no te metan gol, y que no sean tan abiertos como fue este último. Sin lugar a dudas, algo a corregir, algo que estoy trabajando, que cuanto más pueda mantener el equipo va a ser más fácil, y ganando, ya sabe todo el mundo, que cuando uno gana el jugador se convence más rápido. O sea que, trabajando en eso, pero sin lugar a dudas, todavía no lo hemos conseguido de una manera constante. Finalizamos la conferencia de Gustavo Poyer. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Gustavo. Ahora es el Luis.